Faltan 4 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Llegó a San Gerardo de Rivas cuando solo tenía un año de edad Es uno de los pioneros de la comunidad que acoge desde hace 29 años la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Llegó a un pueblo muy diferente al que hoy se conoce 83 años de vivir aquí en San Gerardo A mí me trajeron un año de edad aquí y desde eso estoy aquí ¿Cómo era cuando usted llegó? Contame Pura montaña todo esto, todo aquí yo recuerdo ya cuando yo empecé a tener conocimiento Yo vivía ahí al ladito abajo, ahí estaba el rancho de mi abuelo Y cuando yo empecé a tener ya uso de razón y a conocer Todo esto era puro bosque, toda esta montaña, pura montaña Y ahí después fueron parlando montaña y todo y así fue el pueblo El trabajo en muchas ocasiones en el Cerro Chirripó en múltiples funciones y por muchos años fueron parte de su vida Bueno para mí es una alegría porque siempre lo he sentido como nuestro Y que he ido muchas veces al cerro Trabajé ahí haciendo las rondas en el cerro Como seis temporadas de hacer las rondas Y después como guía, como porteador Muchas veces subió este imponente macizo La cuenta de hecho la perdió Yo fui guía Y Solo al entrar por aquí y salir a Turrialba hice 18 viajes Con turistas Y toda esa gente Yo me siento muy satisfecho Con lo que yo hice Siempre tuvo el deseo de correr la competencia Pero sus funciones lo impidieron Sí, claro Yo participaba en carreras aquí Yo me gustaba correr ahí en la casa Tengo trofeos y todo eso Me gané corriendo Pero La cuestión mía fue Que tenía que trabajar Yo desde miércoles Ya estaba matando el novillo Para la fiesta Y tenía que estar al frente de todo eso Y entonces nunca me quedó la oportunidad de correrla Pero me siento alegre De haber tenido que trabajar Y disfrutar de la carrera Ser uno de los dedicados Es todo un privilegio Para don Rogelio Yo muy agradecido Contento porque Me la dedican en vida Para disfrutarla Porque yo siempre he dicho Ya después de muerto El que se muere Y le dedican ya una cuestión Ya no tiene sentido Porque no la va a disfrutar Además don Rogelio Fonseca El señor Antonio Elizondo Monge Es otro de los dedicados De la competencia Que se llevará a cabo Este sábado 25 de febrero Y ya después de mostrar Y ya después de mostrar Y ya hasta el siguiente La competencia Y ya a mí Y ya Yo Yo Yo